¡Adiós! 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 ¿Cuál partidazo? 2-0 Bueno, no es Juanjo, pero... también vale, eh 2-0, gol es de mata Bueno, ¿qué 2-0 ni 2-0? 3-0, porque ya nos meten uno para... ¡Adiós! Más para atrás Me están escribiendo Bueno, estoy... Está aquí ruso ¡Vamos, mi puzela! Bueno, hoy es play-off ya, ¿no? Prácticamente, es como si contase Casi, casi ¿Cómo que casi, 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 casi? Ah, que está aquí mi hermano Que quiere hacerse una foto ¿Y el ascenso para cuándo? El ascenso la próxima semana, Susana Bueno, prácticamente estamos ahí ascendidos ¡Vamos, vamos! Vamos, mi puzela Vamos, mi puzela Vamos, vamos, vamos De mi corazón ¡Vamos, mi puzela! 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 ¡Gracias! 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 El recibimiento al equipo Impresionante De Champions Impresionante Bueno, el ascenso ya está un pasito dado Y todavía no ha empezado el partido Y todavía no ha empezado el partido Exactamente ¡Sí, mira qué imagen! ¡Qué estampado! ¡Qué estampado! Bueno, estamos dentro del estadio Y Sabi tiene aquí De los Asuna Son aficiones hermanadas En Valladolid y los Asuna de Todavía Adiós, adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahora sí! ¡Mira que toma más profesional! ¡No! 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 Que luego lo que sale el Zune está al gol metido! ¡Abre ellos! ¡Abre ellos! ¡Pillan! ¡Que lento es esto! ¡Me cago en Dios! ¡Gol! 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 Ahora estamos en el descalzo, 1-0, ganando. Está perdiendo el Cádiz, ¿no? Como lo que dice. Ahora mismo estamos quinto. Es el que vamos a sobrar. El bocadillo ya... Es el que me dije. Hoy, ahora mismo, en este minuto... Ahora mismo, no voy a decir que estamos en primera, pero... Vamos al Cádiz, ¿eh? Al fin. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!